¿A tu bebé le encanta el biberón? Deja que lo disfrute con los nuevos cereales Blevit Plus Vive y le darás unas deliciosas papillas que contribuirán a su normal crecimiento y protección. Con cereales integrales, 0% azúcares añadidos y el delicioso sabor del cereal. Blevit Plus Vive. A ti te gustan, a él le encantan.